Gracias, gracias compañeros, en la capital de la república me encuentro en la ciudad de La Paz y es que aquí también los transportistas junto al sector taxi están pronunciándose porque tienen buenas propuestas que hacerle al gobierno Don Dani Bayre, me decía que tienen ustedes varios puntos que toman aquí en La Paz. Sí, buenos días, primeramente, estamos aquí nosotros en la ciudad de La Paz reunidos porque estamos pidiéndole al gobierno, nosotros no estamos, primeramente, no estamos pidiendo trabajar nosotros estamos haciendo, exigiendo una compensación por los 64 días que tenemos de no trabajar lo que estamos pidiendo es el bono para el dueño de la concesión de 20 mil lempiras para ayudantes, para chujeres de 10 mil lempiras y que los ayude con las raciones alimenticias que para unos ha habido y para otros no ha habido, ha habido el sector de Itibucal, Empira y Copán que a ellos no han recibido nada y nosotros eso es lo que estamos pidiendo o trabajar por ahora no, porque sabemos que incurriríamos en una irresponsabilidad. Mencionaba usted también que quieren que incluyan en la mesa de diálogo a la abogada Karina. Claro, estamos pidiendo la inclusión en las medidas de negociación de la abogada Leila Karina Saavedra y porque ella es la que los representa. Tienen que tener un representante ustedes ahí. Claro, nosotros pertenecemos al consorcio de Honduras a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué dicen sus compañeros aquí? ¿Quieren el apoyo sea mutuo también? Porque necesitan ustedes, están 64 días sin estar laburando. Claro, ya tenemos 64 días, ya los pocos ahorros que teníamos ya se terminaron, ya no hay nada y lo que pedimos al gobierno es eso, el bono de ajuste de combustible que los están debiendo. Tenemos 10 meses, algunos compañeros 14 meses que no se les ha hecho efectivo el pago y eso es lo que estamos exigiendo. Ahora bien, ustedes me decían al principio que no exigía trabajar porque no podrían trabajar a medio vapor un 50% de personas en el bus porque sería más bien una pérdida para el transporte. Claro, al 50% nosotros entraríamos en pérdida trabajando con el 50% porque prácticamente eso ahí no haríamos ni los gastos de las unidades y los pagos a los conductores y ayudantes. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos pendientes entonces porque estas manifestaciones están llevando a cabo en diferentes puntos de nuestro país, ustedes ya lo han visto a través de Hable Como Habla y la petición es la misma, se dan pues 48 horas para tener una respuesta o si no, estas manifestaciones se convertirán ya en protestas y de una u otra manera es importante que las autoridades se pongan las pilas y reine el diálogo en estos sectores. Mi contacto desde La Paz con ustedes, adelante. Muchas gracias a nuestro compañero Lenín Acosta y mire, la gente ya nos está consultando qué clases van a recibir los jóvenes hoy pues yo les comento que a las 4 de la tarde que están las clases de HCH